Eh, y hola amigos, soy Saintmaster, el presentador con un vídeo en Craft... Crafteame Deluxe Eh... No se ha visto nada Vale, pues vamos a bajar aquí con mi micro de la mano Y vamos a hablar con la gente Cámara 1, cámara 1 A ver, señor Gabo 20, ¿qué... qué piensa usted sobre los bugs de Minecraft, que es el tema de hoy? Tírate Vale, pues le preguntaremos a Quentin ¿Qué piensa usted de los bugs de iluminación, por ejemplo? Pues que el Minecraft me hubo mal porque han troleado A TK no me trolearos Me trolearon Minecraft Estamos hablando de bugs, no de troleos ¿Que alguien me quita a la oveja? Me cago en la de que no me vistes así Ah, no entres ¿Y usted, Headman37, conocía también como Rachel Gamer? Sí Sí, sí, ya sé muchas Maldita, ¿sus de iluminación? Maldita, ¿sus de la mano cuando haces parkour y te estrasas? Me cago en la de que Hola, maldita, ¿me cargo del escenario? Señora Rachel Gamer, por favor, cálmense y siéntese Madre mía Gabo 20, ¿de dónde está Gabo 20? Señora Rachel Gamer, vuelve al plató ahora mismo Gabo 20, siéntese usted ¡Fuera, mi sitio! ¿Qué piensa usted de Minecraft? Así en general Pues me juego muy cuadrado, yo creo No me jodas Yo creo que Minecraft es el mejor juego que han sacado Por eso estas personas están viendo este vídeo Si están viendo mis ojitos azules, denle a like Denle a like Ya saben, de donde estáis a mis ojitos azules Señora Rachel Gamer, vuelve para atrás mismo Y usted, Gabo 20, ¿qué piensa usted de Minecraft y de sus espadas de diamante? Que el Minecraft presenta todo el juego Y lo más malo, lo fuck Producen muchos suspensos ¡Estudiar! 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 ¡Ey! No me haces una c***ita ¿No creéis que la gente le pide más a los juegos y todo eso que hagan mejores gráficos? Entonces, ¿por qué siguen Juan de Almeida? ¿No creéis tan fast? Porque también tiene el saber de estudio ¿Qué dice? Queremos mejor el tránsito de todo Y hasta aquí la televisión de hoy Venga chicos, hasta luego Adiós